Bueno, pues hemos tenido hoy la visita de los secretarios generales de Madrid, de CGT, de comisiones de UGT, que son los tres sindicatos que tienen representación en nuestra empresa, y es un paso más que estamos dando para recuperar la RTVE para toda la sociedad madrileña, para recuperar los puestos de trabajo de los compañeros injuntamente despedidos, y tenemos una preocupación importante que es que todos los medios materiales que hay dentro del ente público RTVE, tengan una auditoría o tengan un inventario para saber exactamente qué medios son los que van a pasar a la nueva RTVE. Entonces creemos y vamos a exigir a la Asamblea, a los grupos políticos y a cualquier estamento público que tenga competencia para que se controle absolutamente el paso de una empresa a otra. Nosotros no nos olvidamos de ninguno de los 861 compañeros despedidos, y nuestra lucha será hasta el último momento para que todos, la mayoría de los que puedan estar con nosotros, estén en una nueva televisión. Pues ha sido la visita al túnel del miedo, es decir, es algo que ya conocemos de otras empresas también, en las que la privatización se está llevando a cabo de una forma sistemática, programada, es decir, a través de una mala gestión en la que no se cambian los gestores, lógicamente se intenta echar la culpa, culpabilizar a los trabajadores de un servicio que se está deteriorando de forma programada y de forma consciente. Es decir, que Telemadrid se haya ido a donde se ha ido, a donde todo el mundo lo está viendo, lo que hemos visto aquí nosotros es el interior, son las tripas de lo que la gente está viendo en casa, o no viendo, es decir, mucha gente ha dejado de ver Telemadrid porque es algo que duele. Entonces duele porque sabemos además que lo estamos pagando entre todos. Telemadrid, el problema que tiene han sido los gestores, los gestores y la voluntad política de privatizarlo y de acabar con una televisión que debería ser un servicio público. Lo están haciendo con todos los servicios públicos y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es pararles, pararles los pies con los medios que sean necesarios.